APM Terminals es un operador líder mundial de una red que incluye 169 servicios portuarios y terrestres en 56 países. Como parte de una visión más amplia para México, APM Terminals ofrece al mercado logístico la terminal más innovadora con la tecnología más avanzada. APM Terminals inicia operaciones en México en 2017 con la primera terminal semiautomatizada en Latinoamérica, estratégicamente ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Lázaro Cárdenas es el puerto más joven del Pacífico Mexicano con el mayor potencial de crecimiento, con las mejores oportunidades de negocio y acreedor de las principales inversiones en la infraestructura gracias a sus ventajas competitivas. Es el puerto más profundo de México con áreas de navegación de hasta 19 metros de profundidad, distancia más corta a la Ciudad de México con acceso al principal mercado de consumo y conectividad intermodal directa, conectividad carretera más corta a la Ciudad de México, Monterrey y la región del Bajío. APM Terminals Lázaro Cárdenas como centro logístico para América Central y del Sur representa la infraestructura con el más alto desempeño operacional e instalación tecnológica avanzada. APM Terminals opera en Lázaro Cárdenas con las grúas STS más grandes del mundo, con capacidad para operar buques triple E. APM Terminals cuenta con un patio totalmente automatizado que permite operar niveles de productividad consistentes, así como tiempos competitivos para el ciclo completo de entrada y salida del camión alineados a estándares globales. Como primer terminal semiautomatizada con la infraestructura más avanzada, esta terminal ofrece la instalación ferroviaria más eficiente para el despacho de la carga, ferrocarril transfronterizo a los Estados Unidos y una conectividad ferroviaria directa con procesos optimizados para destinos clave a través de Kansas City Southern, desde las instalaciones de la terminal con capacidad para armar un tren completo dentro del patio intermodal con equipo propio. A través de Lyft, la plataforma comercial y su aplicación móvil, los clientes de APM Terminals pueden rastrear y monitorear su carga, solicitar diferentes servicios, manejar el proceso de facturación y tener una visibilidad sobre la operación de buques y monitoreo del estatus de los contenedores en tiempo real. ¿Por qué APM Terminals? Alta productividad basada en estándares globales, operación 100% automatizada del patio y de las puertas de entrada y salida, servicios a la carga refrigerada, almacenamiento, fumigación, consolidación y desconsolidación, con socios logísticos estratégicos, productividad en puerta de entrada y salida superior al promedio del mercado, operación de muelle a vías expedita, ruta ferroviaria directa de Lázaro Cárdenas a Houston, Memphis y Dallas. APM Terminals es la más eficiente, innovadora, segura y socialmente responsable opción logística para el despacho de su carga. Nuestro equipo especializado en Lázaro Cárdenas está listo para apoyar con su operación. APM Terminals, elevando el comercio a escala global.